hola gente como les va bueno como verán estoy en un evento llamado la retro star pues si gente estoy en la retro star con un amigo con manu fuimos a la retro star y hoy vamos a hacer videos un video mostrando el evento y vamos a recorrer lugares así que vamos a comenzar te parece si si bueno acá vamos a ver que tenemos bueno acá tenemos un arcade de cruisin world de nintendo un arcade de carreras mira si voy a ver a ver digamos esto es que más tenemos maquinitas arcade acá están jugando el tetris y el tetris y este no se cual es a ver ahí se me recuerda al juego de la granita de fuma me hace acordar me hace acordar a ese es igual ese de aquí no se cual es ese tampoco un pinball de los thinsons un pinball un pinball si es un pinball con temática de los thinsons miren esto a ver que más un pinball de carreras un juego de carreras que más queremos a ver veamos ahí está una máquina de baile una máquina de baile si están uno contra uno que bien acá tenemos tenemos locales de videojuegos y también te compras si de juguetes mira mira estos son figuras pero si 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 que bueno vamos a recorrer a otros lugares y hacemos un corte y vamos para otro lado ahora si si vamos a hacer un corte ya volvemos y ahora volvemos estamos afuera ahora ya tenemos la play 4 el cartucho de sega mira sega genesis mira cuantos a ver son todos juegos animaniacs, Sonic 2, Tiny Toons, Sonic 1, Dynamic Head mira ese es Dian Bone Team 2 Dian Bone Team 2 si mira esa es la secuela dos juegazos dos juegazos dos juegazos si son un red, un terreno si la genesis es una mi consola favorita mira el clavero de claveros un claveros una cosa un cartón viejísimo si, play 4, playstation 2 si todo esto en caso, si la play 4 la play 4 la play 3 la play 3 si la play 3 que es eso? una playstation 2 es 6 que mas tiene? que mas tiene? es una gamecube? si si no se pero bueno a ver vamos adentro a ver esta jugando un family esta jugando el somari mario en el juego de son mario en el juego de son maria se llama es un hack es un juego grudo el juego pirata es que el juego puede ser super mario world puede ser el original si es el super mario world un juego pirata esos son una original al más control si si super mario bros 3 esa es una NES esa es una NES esa es una NES original mira Doom, Super Nintendo CSAM mira el televisor es de tubo me sorprende esto si pero bueno a ver aquí mira si, una NES mira, Nintendo 64 ahí esta jugando en una Nintendo 64 eso eso que es eso esa consola creo que es esa que creo que es si, Neo Geo esa era Neo Geo esa de ahí creo que es la TurboGrafx 16 esta jugando Bomberman esta jugando Bomberman es la TurboGrafx 16 si esa es la Neo Geo esa es una SNK Neo Geo que es una consola de SNK si no es de SNK no es de SNK hicieron una SNK y eso eso creo que es esto creo que es una MasterCist no es de SNK esto es un fan ah es la Virtual Boy mirá una Virtual Boy que es una consola de Nintendo que fue un fracaso ¿cómo fue un fracaso? porque tenía una tecnología rara mas que nada pero mirá, eso es Virtual Boy nunca había visto una Virtual Boy un fracaso a ver aquí por aquí por aquí ya tenemos esto a ver que es ah es una Neo Geo si una Neo Geo con cartuchos una consola muy rara con su día si la otra Neo Geo era una Neo Geo SEI mira todas las consolas de la época que más que nada la NES la NES mirá con la Zapper a través de la Super Nintendo la Super Nintendo con uno que está jugando con una bazooka o una Super Scope Super Scope era un accesorio como la Zapper de la NES pero violó la pistola a ver que más a ver aquí a ver aquí a la Playstation 1 Playstation 2 si todo con Playstation 2 eso eso creo que es la Saturn es la Saturn creo que a ver si la Saturn mirá mirá que bueno a ver ahí sale la segunda la segunda la segunda la última la segunda a ver que más que más que más que más que más la segunda esa es la PC Ensin PC Ensin la TurboGrafx 16 en japonés esta no sé cuál es Gamecube si mirá Gamecube está jugando F0GX mirá la Gamecube Gamecube mirá una original la consola con forma de cubo esa no sé cuál es a ver Playstation mira está jugando Castlevania sin puros de 9 no la Sony 3 & Knuckles si a ver Super Nintendo a ese juego lo conozco Sparks que es de Super Nintendo que es de Super Nintendo Sparks que es de Super Nintendo mirá un Magno a ver funciona si este juego este juego lo conozco si si es el complicado que más Sonic CD en una Sega CD mirá bueno ahí están jugando Sonic CD en una Sega CD ahí ahí están jugando al Gradus 2 de Famicom ahí están Sonic 1 Master System mirá jaja que bien que más crees ah la Atari Jaguar mira Atari Jaguar la Atari Jaguar Nintendo 64 con Star Fox 64 con Star Fox 64 Sega Sal ok mirá fue un pinball de 4 y Sony tenemos que más que más a ver que es eso no se que hay aquí a ver Halo Fighters Batman Street Fighter no no sé que están jugando a ver ah están jugando varias impresionante 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 anota eso anota eso anota eso cuantos cosplay eh si hay varios cosplays hermoso saco fotos a ver se va a sacar foto mi amigo a ver bien se sacó una foto mi amigo la verdad jaja si si a ver mirá es Rouge 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 uff mirá que cosplay de Rouge jaja mirá mirá que cosplay cosplays digo pará por aquí impresionante impresionante este lugar la verdad bueno acá tenemos más o menos lo que va a haber el día de hoy a ver domingo el cronograma acá tenemos ahora las 3 hay bueno a las 4 va a estar Gaby a jugar con Hugo por lo que veo así que vamos a ver si podemos jugar con Hugo en este evento vamos a ver cuando llegue el momento así que estaremos atentos bueno después de Koyuki de la poción roja va a estar mira esto de ayer así que bueno está bien vamos a ver ya veremos si podremos jugar con Gaby bueno les dejo suerte bueno esto es un sector ciber es como estar en los ciber de la época del 2000 mas o menos pero con PC pero con PC modernes que están jugando están jugando creo que al creo que al Counter Strike están jugando no sé no soy fan de esos juegos pero bueno mira que bueno que bien aburrido bueno a ver bueno acá estamos en el escenario donde están jugando al Metal Slug al 1 mira es un juego muy grande es un juego muy grande si están jugando de a 2 nunca lo iban a volver a poner en un lugar parece un torneo o una competencia no sé debe ser una competencia no sé no sé no porque pensé que los juegos estaban como de Steam y todo no como olvidados pero no lo están ni todo y mirá que sigue siendo un juegazo Metal Slug y nunca siempre va a ser un juego así pero bueno está bueno muy bien interesante no 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 ni ni Gracias por ver el video.